hola qué tal muy buenas nevada histórica en zaragoza hacía más de una década que no caía una nevada así aquí en zaragoza es súper raro que nieve así que no me puedo resistir y tomando muchas precauciones y con mucho cuidado os quiero enseñar cómo está la ciudad no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.